En muchas ocasiones me preguntan ¿por qué no me funciona el protector solar? Entonces aquí vamos a hablar sobre cuáles son estas razones para que el protector solar no esté funcionando. Yo soy la doctora Pilar Ochoa, soy médica dermatóloga con énfasis en medicina anti-envejecimiento y estética. Razón número 1. Compro el protector solar no adecuado. En la mayoría de las ocasiones los pacientes no utilizan el protector solar porque no les gusta la consistencia o la sensación que da en la piel porque de pronto los deja muy blancos o el tono que se aplican no es el adecuado para el tono que tienen en la piel cuando utilizan protectores solares con color o también porque no lo reaplican. Entonces esto es muy importante cuando vayamos a comprar el protector solar, es qué tipo de piel tengo para yo saber qué tipo de protector de utilizar. A veces también cuando compramos el protector solar en spray no lo aplicamos de la forma correcta. Entonces es mejor utilizar protectores solares en consistencia tipo crema, gel, fluido o emulsión para que lo podamos aplicar de una forma más homogénea. Razón número 2. Utilizamos la cantidad inadecuada. En la mayoría de los casos los pacientes no utilizan la cantidad adecuada de protector solar entonces obviamente no va a haber una buena protección solar. La mayoría utilizan un tercio de esta cantidad. Entonces aquí les voy a explicar qué cantidad necesitan para hacer una protección adecuada de su piel. Necesitamos aproximadamente media cucharadita para cubrir no solamente nuestro rostro sino también nuestro cuello. Necesitamos una cucharadita para cubrir cada brazo y dos cucharaditas para cubrir la espalda, también dos para el dorso o también dos para cada pierna. Razón número 3. No lo aplico de la forma correcta. Esto sucede mucho en los protectores solares por ejemplo tipo bruma o en spray debido a que esa dispersión no es la más regular o la más simétrica. Por eso es importante por ejemplo aplicarlo en sitios cerrados para que estas partículas no se exparsan con facilidad. Y lo ideal es siempre aplicarlo sobre las manos, generar obviamente como una fricción entre las palmas de las manos y aplicarlo homogéneamente. Aún no sabemos si el efecto de inhalación de estos productos sea dañino para nuestros pulmones. Entonces debemos tener mucho cuidado de no aplicarlo a distancias grandes sino a distancias cortas de nuestra piel. Y utilizarlo directamente sobre las manos especialmente para aplicarlos en niños. Recuerda aplicarlo al menos 20 minutos antes de que te vayas a exponer al sol. Razón número 4. No me lo reaplico. Recuerden que es muy importante reaplicarse el protector solar cada dos horas si vamos a estar expuestos a ambientes muy calientes, al agua o a la sudoración. Debido a que el agua o el sudor puede hacer que el protector solar pierda eficacia y lo retiremos de nuestro cuerpo. Recuerda que es muy importante siempre secarnos antes de reaplicarlo en caso de que estemos húmedos o que tengamos un exceso de sudoración sobre nuestra piel. Razón número 5. Tu protector solar se venció. Los protectores solares tienen una fecha de vencimiento. Usualmente se deben cambiar aproximadamente cada dos o tres años o según el logo que identifique tu protector solar de apertura. En algunos casos puede ser aproximadamente de un año. También es importante mantener el protector solar en una zona donde no haya mucho calor o que se exponga directamente al sol debido a que los ingredientes se pueden degradar. En conclusión, estas fueron las 5 razones por las cuales a veces el protector solar puede no funcionar y a veces nos insolamos sin darnos cuenta cuál era la razón real. Espero que les haya gustado mucho este video. Recuerden darle like en caso que les haya gustado o compartirlo con alguien que lo pueda necesitar. También pueden dejarme aquí abajo sus comentarios y sugerencias para responderlas personalmente. También recuerden suscribirse y darle clic a la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos videos. También pueden seguirme en mis redes sociales. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.